Yo no puedo entender por qué los seres que amas cerca de ti no puedes tener No, me pidan que me conformen, si desde que ella se ha ido, no he vuelto a ver el sol Qué triste estoy, pero sé que muy pronto veré a mi papito y a Marifel Nunca habrá distancia que nos aleje a los tres, ni muros que nos separen Mientras este sentimiento esté Si me escuchas bonita, no olvides cuánto te quiero Porque esto que estoy sintiendo, solo es y puede ser amor Será el amor Si es amor Solo amor Mucho amor Es simplemente amor No, 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 no No, 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 no No, no, no lo deseo Gracias por ver el video.